Hey, 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 wow, wow Hey, 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 yeah Loco por amor, hey Loco de recuerdos, hey Loco por sentir, hey Loco pero cuelo, oh Loco por amor, hey Loco de recuerdos, hey Loco por sentir, hey Loco pero cuelo, oh, oh, oh Estoy perdiendo la fe Por más que busco un camino Estoy perdido otra vez, mmm Ya casi nadie me ve Pues ya no bebo, no como, no fumo, no duermo, no pa' ir, no No toque el piso a mis pies, no escribo ni una canción Pues solo pienso en tus labios Ignoro la tarde siempre, prefiero la soledad que a los hermanos del barrio Loco por amor, hey Loco por amor, hey Loco de recuerdos, hey Loco por sentir Loco pero cuelo, oh, 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 oh Loco por amor, hey Loco de recuerdos, hey Loco por sentir, oh, 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 oh Es el Gona desde la uno, mami Oh, la casa reg Woooooooh Wai Baby, oh No, 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 no Oh, oh Sobrio Yeah, 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 loco, pa'